Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de glaucoma neurovascular. Glaucoma neurovascular es un término que se refiere a la relación entre factores neurodegenerativos y vasculares. O sea, daño a los nervios y a la circulación implicados en el glaucoma neurovascular. Es una enfermedad de los ojos caracterizada por daño al nervio óptico. Bueno, generalmente se asocia con el aumento de la presión intraocular. Entonces, el glaucoma neurovascular implica una interacción compleja entre los cambios de lo que llamamos perfusión sanguínea, o sea, la circulación en el ojo, en esos pequeños vasitos, no se da, no es ágil, es eficiente. Pero también tiene que ver con la función nerviosa en el ojo, o sea, los nervios están dañados, se van dañando. O sea, ese daño, vamos a analizarlo más, ese daño al nervio óptico en el glaucoma, a menudo va a resultar una pérdida gradual de la visión periférica, o sea, no vamos a ver bien a los lados. Aunque la presión intraocular elevada sí es un factor de riesgo importante, pero no todos los casos de glaucoma están directamente relacionados con la presión intraocular elevada, o sea, no siempre es la causal. Hay otros factores más, o sea, es multifactorial, ¿no? Hay otros factores más. Tiene que ver con aspectos neurovasculares, o sea, nervios y circulación. Vamos a ver los factores vasculares. Entonces, la vascularización del nervio óptico, también del tejido circundante, pues es crucial, ¿no?, para la salud y la función de los ojos. Cuando hay alteraciones en la perfusión sanguínea, pues eso contribuye al daño del nervio óptico en este padecimiento de glaucoma. Una disfunción vascular, cambios en el flujo sanguíneo, pues son los que contribuyen a que se genere el glaucoma. Por eso es que se le llama de esta manera, glaucoma neurovascular. También puede suceder, ¿no?, que haya isquemia y estrés oxidativo. Luego, isquemia es una palabra que nos está describiendo una reducción del flujo sanguíneo. En este caso va a ser una reducción del flujo sanguíneo en el nervio óptico y también en los tejidos circundantes, por un lado, ¿no? Pero junto con el estrés oxidativo resultante, pues hay una degeneración neuronal observada en el glaucoma. Y esto está relacionado con la disminución de la perfusión sanguínea. Hay que tomarlo en cuenta. También hay factores neurodegenerativos, además de los factores vasculares, o sea, de la circulación. El glaucoma implica cambios neurodegenerativos. Algunas células, como son las células ganglionares de la retina, que son esenciales para la transmisión de las señales visuales al cero, son particularmente vulnerables en el glaucoma. Bueno, hay que ver qué síntomas va a presentar la persona, ¿no?, para poder identificar. El glaucoma neurovascular, ya vimos por qué es neurovascular. Bueno, tristemente se caracteriza por el daño que se está ocasionando al nervio óptico. Ya vimos que esto es influenciado por factores principalmente neurodegenerativos y vasculares. Hay que ver los síntomas y signos que pueden estar asociados con el glaucoma. Bueno, tenemos pérdida gradual de la visión periférica. Sí, el glaucoma a menudo comienza con la pérdida de la visión en el campo periférico, o sea, a los lados, ¿no? Vemos nada más al centro. A veces los pacientes no se dan cuenta hasta que ya la pérdida es significativa. Algunas personas pueden experimentar halos, ¿no?, alrededor de las luces, como si vaporizaran los focos, ¿no? Bueno, son halos alrededor de las luces. Y eso es especialmente en situaciones donde hay poca luz. Hay dolor ocular, ¿sí? Ojo con esto. Duelen los ojos. Claro, especialmente durante un ataque agudo de glaucoma, que le llaman de ángulo cerrado. La visión, pues, es borrosa. En la periferia, pues, decimos, no se ve bien, ¿verdad? ¿Cómo se ve entonces? Borroso. Ese es un síntoma temprano. Dolor de cabeza. Algunas personas pueden experimentar dolores de cabeza, claro, especialmente durante o después de episodios de aumento de la presión intraocular. La persona tiene sus ojos rojos o irritados. Irritación ocular, enrojecimiento, un síntoma. La persona tiene dificultad para adaptarse a la oscuridad, a entornos oscuros o cambios en la visión, ¿no? En condiciones de poca luz. Tiene cambios en la percepción del color. Hay dificultades, ¿no? Para percibir algunos colores. O hay cambios en lo que se llama visión cromática. Hay cambios en la adaptación a diferentes distancias, ¿no? Sí, no pueden enfocar bien. Bueno, vamos a escuchar a la ciudad que está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, maestro, por la invitación. Y sí, así es como lo menciona nuestro maestro, no pueden enfocar bien. Y en muchas ocasiones la persona piensa que puede resolver tal evento, pues comprando algunos lentes de aumento. Pero ahí lo que estamos haciendo precisamente es enmascarar el problema real, que son los ojos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, la salud en general de nuestro cuerpo. Entonces, antes de, pues, tratar de arreglar con algún anteojo, ¿verdad?, con lentes, nuestra visión, primero hay que optar por hacer un chequeo general, ¿verdad?, poner atención a nuestros niveles, por ejemplo, de glucosa. La persona que ya sufre o es diagnosticada con diabetes, la persona que es diagnosticada con hipertensión, inclusive la persona que es diagnosticada con artritis, que uno, bueno, piensa, ¿qué tiene que ver la enfermedad de las articulaciones con la vista? Y la verdad es que mucho, porque hay muchísimos nutrientes, por ejemplo, el colágeno, que se necesitan precisamente para la estructura del ojo, ¿verdad? Hay muchas otras proteínas y aminoácidos que son nutrientes que quizá no estamos consumiendo y la falta de esos nutrientes provoca problemas de visión. Con la estructura del ojo, entonces, es muy importante poner atención a esos síntomas, a esos signos que nos alerta ya nuestro cuerpo de que algo está mal con nuestra vista. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, hay que abordar las causas, ¿no? Mencionaba que es importante para establecer una estrategia donde podamos ya seleccionar las acciones terapéuticas que vamos a requerir, que son varias. Es importante considerar la presión intraocular elevada, ¿no? Que sí, ese es el glaucoma, ¿no? Una presión intraocular, o sea, al interior del ojo hay presión. Bueno, ese es un factor de riesgo establecido para el glaucoma. ¿A qué se debe la presión intraocular? Pues puede aumentar debido a un desequilibrio en la producción y drenaje de líquido acuoso en el ojo. También puede haber un deterioro de flujo sanguíneo ocular. Todo eso va aportando elementos que finalmente se consideran factores que van a incidir para que se presente el padecimiento. Hay un deterioro del flujo sanguíneo ocular. Es una insuficiencia, ¿no? Es una alteración del flujo sanguíneo que va hacia el nervio óptico. Ya no hay quien lleve oxígeno y nutrientes, como decía, si no es muy importante la nutrición, porque si no empiezan a fallar los sistemas, los órganos. En este caso, pues quizás la persona tenga buena alimentación, pero esos nutrientes no llegan a todas las células en especial. No están llegando a las del ojo porque hay dificultad circulatoria. No transita. También hay otras condiciones, ¿no?, que afectan la circulación sanguínea. ¿Cuáles son, no? La hipertensión. Hay enfermedades vasculares, ¿no?, que también, pues, tienen con su presencia su afectación. ¿Cuáles son las enfermedades vasculares? Puede ser la arterioesclerosis, ¿no? Endurecimiento, endurecimiento de las arterias, disminución del diámetro interior de los vasos. Una enfermedad vascular también es la hipertensión. Pues, arterioesclerosis e hipertensión afectan la vasculatura en el ojo. O sea, no circula bien la sangre, no lleva nutrientes y oxígeno. Y, bueno, pues, eso afecta, daña al nervio óptico. La edad también es importante analizar, ¿no?, para aumentar los cuidados cuando, pues, la persona llega a tercera edad, ¿no? Tiene que buscar siempre, pues, mirar atrás y ver qué cosa tiene descuidada para, ahora sí, aplicarse a darle mayor atención, ¿no? Esos cambios también en la variación de la presión arterial, ¿no? Especialmente cuando hay una disminución rápida, ¿no? Sí, eso afecta. No debe haber variación en la circulación ni en la presión. Una cosa afecta a la otra. Bueno, por fortuna, ¿no? En las plantas tenemos las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Hay herbolaria, medicina tradicional en las plantas de acción, que se llama regulador de la presión. Sí, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de disminución rápida, pues, hablamos de hipotensión. Pero también vimos que la hipertensión afecta. Y ese ir y venir de presión alta a presión baja, pues, daña el ojo. Tenemos que utilizar, entonces, una planta que tenga esa acción de regular. O sea, hasta arriba, hasta abajo, me la regula. Perfecto. De esta manera protegemos el ojo con ese tipo de acciones terapéuticas. Algunas personas tienen enfermedades que se llaman autoinmunes. Sí, cuando el sistema inmune, pues, no está respondiendo, ¿no? No está resolviendo, no está protegiendo. Al contrario, ¿no? Agrede. Necesitamos plantas inmunostimulantes, ¿no? Que retorne a la normalidad la función de protección y autocuración que está encargada por el sistema inmune, porque anda por otro camino. Y ese camino en donde va, se debe a que poca tensión estamos y de pronto se debilita. Así sencillo. También puede ser una lesión, ¿no? Un traumatismo, o sea, es un golpe, una caída. Un accidente, ¿no? Se pegó en el ojo. Impactó con algo su cabeza y su ojo, pues, se sacudió y se lesionó al interior, ¿no? También hay que tener cuidado con los medicamentos, ¿no? Ciertos fármacos como los esteroides. Eso aumentan el riesgo de desarrollar glaucoma, ¿no? Los esteroides, no se lo olviden. Para tener, si no se requieren, no hay que autoprescribirlo. Siempre hacemos hincapié en eso. Hay más, ¿no? Las migrañas. Poco caso les hacemos. Bueno. Quisiéramos ni saber de ellas, ¿no? Porque son bien postrantes, ¿no? Bueno, aquí sí hay que buscar la solución. Porque aumentan el riesgo de desarrollar glaucoma. La amnada del sueño. Los trastornos respiratorios durante el sueño. Ya ven que la persona que tiene amnada del sueño, pues, por instantes deja de respirar, pero a veces son, en tantas ocasiones, a veces en cientos de ocasiones, por noche, que, bueno, pues, ponen en riesgo, pues, por la presencia de glaucoma, porque es un factor para que, pues, aparezca glaucoma. Hay que tener cuidado, ¿no? Que no haya inflamación ocular crónica. A veces las personas tienen los ojos hinchados. Se desveló por alcoholismo. Exceso de trabajo, vamos, se oye mejor. Pero no durmió bien la persona y siempre está los ojos inflamados, ¿no? Hasta que finalmente se cronifica. Bueno, pues, ese es, tristemente, ¿no? Motivo de generarse este padecimiento de glaucoma. Bueno, pasa el corte y regresamos. Bien, atendiendo a las causas, cuidando los factores que inciden para evitar este padecimiento, vamos a lograr mucho éxito, ¿no? Sobre todo en este caso, ¿no? Que es un glaucoma neurovascular. O sea, tenemos el problema, no solo de la presión intraocular, sino además, se suman principalmente la cuestión de los nervios, la cuestión sanguínea, ¿no? Que la circulación, pues, no está siendo eficiente, por lo tanto, pasan varias cosas, ¿no? No llega oxígeno. Si no llega oxígeno, eso se llama hipoxia. Niveles bajos de oxígeno en el tejido ocular, así se conocen como hipoxia, pues desencadenan respuestas celulares, o sea, contribuyen al daño en el nervio óptico. Por eso hay que tomar en cuenta de que debe de llegar bien la circulación a todas partes. Luego la edad, ¿no? También. El riesgo va aumentando. Con la edad, el envejecimiento puede contribuir a los cambios vasculares y neurodegenerativos si es que no nos cuidamos. También esa variabilidad de la presión arterial. Bueno, vamos a utilizar reguladores de la presión para que no suba y baje y este va y ve nos provoque el daño ocular. También hay que ver si en la historia familiar hay antecedentes para tener más cuidado, ¿no? Bien, consecuencias. Siempre es bueno saber qué va a suceder si no atendemos el padecimiento para no dejarlo a la desidia, al abandono, para estar pues aplicados, ¿no? Básicamente. Bueno, puede haber una pérdida irreversible de la visión. El glaucoma puede causar si no se atiende, siempre, si no se atiende, daño irreversible al nervio óptico. Eso lleva a la pérdida de la visión. Empezamos en el campo periférico hacia los lados, pero va avanzando hacia el centro, ¿no? Hacia la visión central hasta que hay ceguera. A veces total, ¿eh? O casi total. Tristemente, si no atendemos puede llegar a ser irreversible. Por eso es importante destacar su detección temprana y su inmediato tratamiento. Puede haber una limitación ya en las actividades diarias con esto, ¿no? ya leer, conducir, reconocer rostros y moverse de manera segura en el entorno, pues ya va a ser difícil. Eso impacta en la calidad de nuestra vida. Pues sí, porque afecta nuestra independencia, nuestra participación en sociedad, aunque sea poco, pero sí participamos todos. también mi salud emocional se va a ver afectada. Además, ¿saben qué? Hay un aumento en el riesgo de caídas, de lesiones. No voy bien. Se aumenta el riesgo de caídas y lesiones. ¿Por qué? Porque tengo dificultades para percibir los obstáculos en mi entorno. eso también es una consecuencia, ¿no? El impacto psicológico. Bueno, sabemos, ¿no? Eso incluye estrés, ansiedad, depresión y también voy a tener una pérdida de autoestima. entonces mejor nos vamos aplicando, vamos atendiendo. Pues hay buenos recursos, por fortuna. Una, un derivado animal, ¿no? También nosotros en el volaria utilizamos las acciones terapéuticas de ciertas partes de los animales, ¿no? que concentran el activo que necesitamos. Los nutrientes, las vitaminas, las proteínas que se requieren, a veces se, como en las plantas, ¿no? Que decimos que la hoja, que el tallo, que la raíz. Pues así con los animales, ¿no? Ciertas partes en su organismo concentran los activos que necesitamos y esa parte aprovechamos. Generalmente, ¿no? son productos secundarios de una crianza o de una captura. En el caso del tiburón, pues utiliza el cartílago. Sí, ¿cuál es la diferencia entre cartílago y esqueleto del animal? bueno, se llama cartílago porque no tiene costillas, nada más la columna vertebral, pero está cartilaginosa, es un tejido blando, no es duro. Eso lo hemos aprovechado desde siempre, ¿no? para uso de solución de enfermedades, ¿no? Digamos, de uso curativo. En este caso, pues se utiliza la medicina tradicional por varios beneficios que tiene para la salud ocular. Tiene más, muchos beneficios, ¿eh? por ejemplo, mejorar la vista en la salud ocular. Está demostrado, Hay evidencia científica, entonces, se aprovecha, ¿no? para mejorar la vista. Tiene más propiedades que nos diga, si no es que está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Gracias, maestro, por la invitación. Y sí, recuerde que el avance del glaucoma nos lleva a una pérdida de visión. Entonces, es muy importante no esperar, no dejarlo para después, más si la persona tiene problemas con el control de la glucosa o problemas con el control del colesterol de manera ya muy frecuente. La calidad de las venas y arterias está por los suelos. Ya presenta dolor en un ojo, así nos refiere el paciente, ¿verdad? Problemas de visión, inmediatamente hay que atenderse. En esta situación, un suplemento que se sugiere bastante es como lo menciona el maestro el cartílago de tiburón por sus tantos beneficios. Contiene nutrientes especiales que van a ayudar a la estructura del ojo y a las venas que surten sangre hacia esta estructura para que no se bloqueen esas venas, no se pongan rígidas y no se eleve la tensión sanguínea. Lo puede utilizar si tiene glaucoma, por supuesto, o si tiene simplemente una pérdida de la visión relacionada con la edad o con el oficio. Las personas que se dedicaron a leer muchísimo, tejieron bastante, utilizaban y forzaban mucho la vista y ahora pues ya la vista se ha cansado. Entonces, podemos utilizar cartílago de tiburón y estos beneficios también aplican al resto de nuestro cuerpo. Es decir, la persona que tiene hipertensión, ¿verdad? Puede tomar cartílago de tiburón para que la sangre sea de muy buena calidad, las venas y arterias permanezcan elásticas, fuertes, una circulación fluida y de esta manera ayuda al corazón, ayuda a que la presión arterial se controle y no tenga usted esas sorpresas de que la presión arterial está hacia arriba, hacia abajo con un riesgo de infarto muy elevado. No, hay que limpiar bien venas, arterias y nutrir la sangre y vamos a aprovechar los nutrientes del cartílago de tiburón para otras partes de nuestro cuerpo como lo son las articulaciones. El cartílago de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando ya se acabó hay un desgaste en el cartílago de rodillas muy frecuente en la persona por ejemplo que tiene sobrepeso o que trabajó mucho tiempo estando de pie, mucho tiempo caminando sin descanso y hay desgaste de cartílago en rodillas, en cadera, en columna o en los hombros entonces tenemos que tomar cartílago de tiburón que ofrece alta concentración de colágeno, alta concentración de sulfato de chondroitina que es un desinflamante y analgésico de muy buena calidad, muy efectivo. Entonces vamos a encontrar que las articulaciones comienzan a desinflamarse, a dejar de doler, a tener más movimiento y la persona comienza a hacer ya sus actividades de manera natural, de manera normal, fluida, sin estar rígida, sin esa inflamación, dolor que presentan más con el frío. Bueno, tenemos que tomar cartílago de tiburón, aumenta mucho los niveles de calcio, la persona con osteoporosis o con osteopenia que es un paso antes de la osteoporosis que ya se está descalcificando, también puede tomar cartílago de tiburón para nutrir de minerales, de más minerales, no nada más de calcio, porque aparte aporta minerales, aporta proteínas, la persona que comienza ya con el ejercicio o que de por sí tiene una alta actividad física, mucha actividad física necesita proteínas, también además de minerales para tonificar o para regenerar musculatura, tendones, ligamentos, ¿verdad? tenemos que ya hacer que el cuerpo se mueva sin ningún problema, se active al 100%, lo vamos a lograr con cartílago de tiburón, más si tiene enfermedad crónica como artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que se considera autoinmune, bueno, el cartílago de tiburón también ha demostrado actividad reguladora del sistema inmunológico para combatir esa artritis reumatoide, entre muchas otras enfermedades que también se consideran autoinmunes como el lupus que es una enfermedad inflamatoria o como la psoriasis, una enfermedad de la piel donde aparecen placas en la piel que dan mucha comezón, mucha urticaria, es muy molesto, pero además la persona al momento de rascarse puede ocasionarse heridas en la piel, bueno, aquí la buena noticia es que el cartílago de tiburón también es excelente para cicatrizar heridas, para la calidad de la piel, es un antioxidante poderoso para retrasar la aparición de arrugas, sí, por supuesto, para que la piel sea elástica, para que no se esté colgando la piel, pero también si la persona ya tiene alguna herida, alguna lesión, una úlcera, una úlcera varicosa, podemos utilizar cartílago de tiburón también para que se pueda regenerar de manera más rápida. Ahora, muchos otros beneficios a nivel digestivo es excelente para desinflamar el intestino que es muy común, verdad, la colitis, colitis nerviosa, además, el cartílago de tiburón contiene vitaminas del complejo B que ayudan precisamente a que se mantenga un estado emocional, un sistema nervioso tranquilo, relajado, para que también no sufre usted a cada rato con un coraje, con un susto, con una preocupación de esa inflamación intestinal que puede ocasionar estreñimiento y después puede ocasionar que la persona presente hemorroides, entonces, vamos a corregir esa digestión, vamos a corregir la circulación venas arterias y vamos a fortalecer huesos, músculos y el sistema óseo en general, los huesos, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que usted ya nos marque y ya estamos aquí listos y atentos para elaborar las fórmulas servables que usted requiera, con gusto, claro. Los teléfonos para que se comunique aquí en cabina con un servidor son los siguientes, vamos anotando, 55 55 18 7 7 60 55 55 55 18 09 97 800 581 82 48 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 son los teléfonos para que usted se comunique conmigo en este momento nos ayuda bastante que cuando usted solicite su fórmula nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula, a que dirección de correo vamos a enviar la fórmula si usted no lo indica, en cuanto esté elaborada mandamos su fórmula al correo electrónico que nos indique para que usted no tenga tardanza en aplicar su fórmula bien nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página ahí usted las tiene disponibles todas las fórmulas que requiera nada más visitando la página, incluso puede reenviar una fórmula a alguien que no tenga y que usted considere que necesita ese tipo de apoyo pues se la manda por correo electrónico ahí en la plataforma o bien adquiere usted su fórmula directamente en la tienda en línea o sea para usted, para los suyos y le llega en poco tiempo directamente hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que el envío no cuesta no tiene costo el flete entonces conviene la dirección entonces para que la visite anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx ah y le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y este programa puede puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche puede escuchar la repetición en el programa que se transmite a esta hora pues puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche le doy la página es por internet www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en avenida México Tenochtitlan antes puente de albarazo avenida México Tenochtitlan en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado un costado del museo de san carlos junto a un costado del museo de san carlos dos o tres calles del metro hidalgo metro revolución anotamos al teléfono 555-5703-0943 555-5703-0943 línea de ayuda de ayuda herbolaria para que usted llame para solicitar su fórmula si no puede salir de casa aproveche esta línea de ayuda herbolaria el teléfono que hay que marcar es el siguiente número 5557-6459-50 5557-6459-50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda en el Zahualcóyotl Estado de México calle Clarita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono 5517-10-5475 5517-10-5475 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría de Borda en Tlalnepantla Estado de México calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza queda a una cuadra de Bodega Horrera teléfono anotamos para más informes 5555-6575-7247 5555-6575-7247 tienda en Cuautitlán de Romero Rubio queda ubicada en Mariano Escuela número 209 Colonial Huerto el teléfono 5558-7231-10 5558-7231-10 a espalda de la catedral y a cuatro cuadros del tren suburbano estación Cuautitlán allá en Cuautitlán de Romero Rubio bien momento de elaborar la fórmula explicamos síntomas y signos es un aumento para glaucoma neurovascular problemas visuales también nos ayuda bastante cuando ya nos vemos bien nos distinguimos hay un aumento repentino de la presión intraocular lo que puede causar síntomas como dolor ocular pérdida de visión en el campo periférico sí, o sea, los lados se experimentan halos alrededor de las luces especialmente en situaciones de poca luz la visión es borrosa especialmente igual en la periferia dolor de cabeza ojos rojos o irritados dificultad para adaptarse en entornos oscuros o cambios en la visión en condiciones de poca luz hay dificultad para percibir ciertos colores no todos pero sí, dificultad hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva amamelis espirulina pata de león salsaparrilla negra arándano rojo y flor cónica de la pradera nuevamente amamelis espirulina pata de león salsaparrilla negra arándano rojo y flor cónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso también se puede aplicar con un lava ojos o con un algodón mojado a manera de colirio en los ojos uno cierra los ojos cuando es como un algodón moja o embebe el algodón en el té cuidando de que esté todo bien limpiecito humedecido sin exprimir mucho poquito se ponen en los ojos uno volteado hacia arriba recostado hacia arriba unos 10 minutitos solito penetra el líquido y hace su actividad o con un lava ojos que son como unos vasitos se le pone al se compran dos siempre a uno se le pone izquierdo y a otro derecho o la abreviación y de izquierdo desde derecho para que no haya contaminación cruzada y se aplica el té filtradito con un filtro de café o con un paño limpio bien ahora suplementos malungay con lisina centaura cartílago de tiburón fosfatidil colina nuevamente malungay con lisina centaura cartílago de tiburón fosfatidil colina una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir adicional verdad coayuvante de la fórmula es el elixir que contiene arándano azul elixir con arándano azul su clave es dieciocho diecisiete clave dieciocho diecisiete se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos vasitos al día a levantarse uno antes de acostarse otro se hace diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica así de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con silvia silvia adelante te escucho bueno mire este apenas me dieron el diagnóstico que tengo blefaro conjuntivitis sí infecciones urinarias dolor de riñón este tengo la etapa de postmenopausia me han salido un poco de moretones tengo hemorroides este me llevé tres golpes sí impresiones de repente se me olvidan las cosas ¿en dónde te golpeaste? lo que fue la parte izquierda y después la derecha y la parte detrás en la ponte ah en la cadera ajá ¿qué más? y este me dieron un tratamiento porque tenía yo el colesterol en 213 y triglicéridos en 220 sí entonces me dieron un tratamiento de desagirato y no gratas no harinas no azúcares y tomar agua de chea con limón y agua de avena con manzana pero empecé a bajar mucho de peso me sentí mal y lo descontinué ahora tengo ya el colesterol en 157 y triglicéridos 110 sí los bajé pero bajé mucho de peso y me sentí rara sí ¿qué más? y pues son muchas muchas cosas que compenden a eso también bueno ¿qué edad tienes? 44 entonces premenopausia ¿no? pues me hicieron estudios y salió que es postmenopausia bueno no importa ¿verdad? ¿tu peso? ahorita 48.6 48 bueno ¿y tu estatura? 154 unos 54 si bajaste mucho sí bueno entonces vamos a utilizar las plantas para resolver bueno hagamos la fórmula entonces es gorongoro la primera que vamos a ocupar es gorongoro bueno ahora las demás cabezona de río tianguis palo de jilote licoris níspero menciono tu fórmula de nuevo gorongoro cabezona de río tianguis palo de jilote licoris licoris níspero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos lo siguiente aceite digo de bacalao gelatina natural utilizamos también cerezo silvestre borraja con prímula menciono de nuevo entonces aceite de hígado de bacalao gelatina natural cerezo silvestre borraja con prímula de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor muchas gracias por atenderme con gusto si mire quien habla soy Josefina Josefina adelante mire en Cuernavaca me picó un mosco si y entonces llegué aquí a México el lunes y me dio muchísima calentura en la noche si me tomé el compuesto quiligua si a sudar a sudar a sudar y a sudar y este y me sentí un poco mejor pero el dolor de cabeza y la molestia de la garganta no se me quita si no sé si tenga que ver que tengo ácido úrico y me pico cuando como así como por ejemplo pepitas me pica el dedo gordo del pie soy hipertensa y desde que y tengo estreñimiento crónico no tengo bicicla doctor y me me preocupa mucho porque allí en cuernabaca pues ha habido ha habido muertes por el dengue si comprendo las plaquetas y pues todo eso me da miedo no sé si usted vea que me dé una forma a ver tienes problemas este en tu cuello en tu garganta me duele la garganta nada más te duele pero no está trabada entumecida no no está entumecida ah bueno tengo nomás la molestia si la molestia molestia con flema seca no no que cree que no puedo sacar la flema no puedo sacar la flema no flema no fiebre sigue la fiebre ya no porque ayer ya no bueno me tomé un quiligua en el transcurso del día me tomé el compuesto quiligua y con eso ya no tengo la fiebre nomás sudé mucho el lunes que llegué en la noche me lo tomé y sudé pero no tiene idea de cuánto sudé si ha sido bastante ya la amanecí bien pues si porque se abrieron los poros y ya no hubo tanto tanto calor en tu cuerpo bueno hay que hacer entonces la fórmula si para que ya te sientas mucho mejor que edad tienes 69 bueno entonces con eso con esos datos ya tengo ya tengo todos tus datos vamos anotando entonces que vamos a ocupar que tengo el treinimiento si lo resolvemos utilizamos cena vaina se llama cena con ese doble n cena vaina vamos a utilizar también costomate vamos a utilizar cocolmex flor de camarón utilizamos estilos de maíz noni morinda por lo siguiente cena vaina costomate cocolmex flor de camarón estilos de maíz noni morinda bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos coma de tragacanto utilizamos también pensamiento aceite de salmón astrágalo astrágalo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias a Sinue Martínez por su participación gracias Sinue como siempre es un placer maestro me despido con una frase de Tolkien solo tu puedes decidir que hacer con el tiempo que se te ha dado hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación